El bote que voy a usar para este trabajo es de detergente de la lavadora, pero puedes usar cualquiera que se parezca y tengas por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser lijar la superficie con este papel de lija para que la pintura después agarre mejor. A ser tan lisa, si la aplicáramos directamente tendríamos el problema de que a lo mejor la pintura se cae, pero así nos aseguramos de que no. También voy a lijar la tapadera. Una vez lijado todo hay que quitarle el polvo como siempre. Voy a darle una capa de gesso e imprimación utilizando esta esponjita. Este producto, como he dicho siempre, lo que hace es que prepara la superficie para que luego la pintura agarre mejor. También nos hace que gastemos menos pintura. Si aplicáis pintura a la tiza no necesitas imprimación, así que os podéis saltar este paso. Pero como yo voy a utilizar pintura acrílica, pues primero voy a darle gesso, imprimación, tapa poros, sedadora, no sé, es que tiene muchísimos nombres. No sé cómo se llama en tu país. Y después le aplicaré la pintura acrílica. Lo podéis aplicar también con un pincel, pero con esponja se queda mejor y además le da una textura así como con puntitos que queda bien. También voy a hacer lo mismo con la tapa. Mientras que seca voy a hacer un adorno para la tapa utilizando este molde y yeso. Si no tienes yeso puedes utilizar pasta para modelar, porcelana fría, escayola, etcétera, etcétera. También lo puedes hacer con resina. Voy a hacer la mezcla que solo tiene agua y yeso. Y voy a mezclarlo muy bien para que no tenga grumitos. La textura, como siempre os digo, tiene que ser como una especie de yogur batido, pero un poquito más espeso. Una vez que ya tengo la mezcla, voy a llenar el molde. Y le voy a dar unos golpecitos para que se reparta bien y que las burbujas de aire salgan a la superficie y no estropen el trabajo. He decidido hacer dos piezas para después elegir la que más me gusta. Le estoy colocando un poco aquí las tijeras para que esté a nivel. Después de una hora o así se ha secado porque el yeso seca muy pronto y aparte es que estamos en verano y hace muchísimo calor. Lo voy a sacar con mucho cuidado. Y veis, queda perfecta la pieza. Y la segunda. A ver que no se rompa. También, mirad, ha quedado perfecta. Las dos. El bote ya ha secado y voy a pintarlo de este rosa. He elegido este color porque creo que le va muy bien con el papel que luego he elegido. Pero ya sabéis que os tenéis que adaptar a vuestros proyectos, a vuestros colores de vuestra casa o a quien se lo vayáis a regalar. Le voy a dar dos capas dejando secar muy bien la primera y después aplicaré una segunda. Mientras termino de pintar te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y así te enteras de cuando subo un vídeo nuevo. Y también te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla. Me puedes enviar una foto o etiquetarme. Antes de pintar la tapa lo que voy a hacer va a ser pegar la pieza de yeso encima, utilizando silicona fría. Y ahora he decidido que voy a pintar la tapa de color dorado, utilizando esta pintura metalizada. Voy a pintar los bordes y también la parte delantera, pero la pieza de yeso no. La pintura dorada va a necesitar dos capas para que quede bien, así que cuando seque la primera le voy a dar la segunda. Mientras tanto voy a pintar la pieza de yeso con este marrón chocolate. Quiero conseguir un efecto así un poco antiguo y la base va a ser este color. Con una capa va a ser suficiente porque este color cubre mucho y es muy importante que metáis el pincel por todos los huecos para que no se quede nada blanco. Una vez que ha secado el marrón, que seca súper rápido, voy a darle un toque con esta crema, cera o lustre dorado. Lo voy a aplicar con el dedo, haciendo círculos y así vamos a resaltar el relieve de la pieza. Si no tenéis este producto, no pasa nada, podéis utilizar la técnica del pincel seco utilizando la misma pintura dorada. Mojáis el pincel un poquito en pintura, quitáis lo que sobra y le vais dando toquecitos. Así hasta conseguir el efecto que os guste. Abajo en la descripción del vídeo os dejo todos los materiales por si queréis echarle un vistazo y queréis comprar alguno. Yo creo que lo voy a dejar así, el efecto, porque me gusta mucho. Así se queda. El bote ya ha secado y voy a hacer decoupage utilizando este papel. Lo primero que voy a hacer va a ser recortarlo. Y después le voy a aplicar por la parte posterior un poquito de agua, porque al ser papel es más rígido y no se adapta tan bien. Ahora voy a aplicar pegamento en la parte del bote donde va el papel. Ahora voy a colocar el papel con mucho cuidado para que no se tuerza. Y lo bueno que tiene hacer decoupage con papel es que es muy resistente. Si os sale alguna arruga podéis levantarlo en el momento con mucho cuidado y no se rompe. Una vez que ya lo he pegado bien, voy a aplicarlo otra vez pegamento por encima. Así lo protegemos y lo pegamos mejor. ¿Veis? Aquí lo he levantado porque me había salido una arruga. Aplico el pegamento desde el centro hacia afuera y esto queda perfecto. En esta esquina no se había pegado, así que le pongo pegamento por debajo y lo extiendo. Una vez que ha secado, voy a seguir con la decoración. Voy a hacerle unos puntitos utilizando el pintapuntos y pintura acrílica blanca. Esto no tiene ningún misterio, simplemente ir mojando y haciendo puntitos. Si mojáis y hacéis varios puntos os van a salir de diferentes tamaños. Si queréis todos los tamaños iguales, pues tenéis que mojar cada punto una vez. Y voy a hacer cámara rápida porque esto se hará interminable. He estado un buen rato haciendo puntos. Ya estoy llegando casi al final. Y la verdad es que le damos al bote un toque muy chulo. Aquí está terminado ya el bote con los puntitos. La tapadera me gustaba mucho, pero es que me encontré en el taller esta piedra que era del mismo tamaño que el centro de la tapa. Así que dije, se la voy a pegar porque así le damos un toque más glamuroso, ¿no? Y como siempre para proteger el trabajo voy a darle dos capas de barniz. En este caso he elegido un barniz satinado, pero podéis elegir el que tengáis por casa. Puede ser barniz en spray, barniz brillo, mate, etcétera, etcétera. También hay que proteger la tapa que no se os olvide. Y este es el resultado del bote. Creo que ha quedado bastante bonito. Yo no sé si vendría bien, por ejemplo, para un cuarto de baño, para meter algodones o algo así, no sé. ¿Dónde lo pondríais vosotros? Dejádmelo abajo en los comentarios. Y muy importante, no olvidéis dejarme vuestro dedito arriba si os gustan este tipo de creaciones. Porque así me ayudan muchísimo a ver qué tipo de contenido subo. No olvidéis compartirlo con todos vuestros amigos. Y ahora en pantalla os voy a dejar otras ideas que os pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.